¡Octavco Barichus! ¡Despierta, camarada! Espera otro gran día en Akaristán. Pues muy buenas a todos, camaradas. Aquí un buen... Un nuevo día en Akaristán. Un día en el que hay que empezar a trabajar desde el primer momento. Y vamos a ver qué teníamos por aquí. Teníamos un contrabandista, otro contrabandista y... Las normas de siempre. Vale, aquí nos llega el primer cliente de hoy. Buenos días. Vale. Zafar Aliep. Zafar Aliep. Zafar Aliep. Número de pasaporte. Esto lo voy a comparar así para que sea un poco más rápido. Bien. Fecha de nacimiento. ¿Cuándo nació usted? 47. Vale. Esto es para... Uy. Ahora junio. Para junio. Vale, vale. Dos barriles de pescado. Creo que lleva tres. No, lleva dos. Vale, pues vamos a contarlo ya. Perfecto. Vale. En cuanto a desperfectos y demás... Parece que está todo correcto. Uy, espere. Tiene usted una rueda pinchada. Bueno, me imagino que se habrá encontrado esta rueda pinchada en el camino. Vale. Espejos tiene los dos. Esto está bien también. Uy, las ruedas de atrás... O sea, los faros están rotos, ¿eh? A ver. Luces rotas. Con esto ya no cumples las normas de acceso. Habíamos dicho que por adelante... No, por adelante está bien. Las ruedas de este lado... Esta rueda está pinchada, ¿verdad? Sí. Y la otra también estaba pinchada. Vale. Pues otra rueda más pinchada. No va a poder pasar usted de caballero. Yo lo siento mucho. ¿Tiene algo para comerciar? Uy, sí. Mira. Papel higiénico. A 20 yo creo que está bien. Y paquetes de café yo creo que también... No sé cuánto venderá el vodka. Vamos a ver. O a 16. ¿Y qué es lo que quiere usted? Patatas. Polvo lunar. Y cigarrillos. A 43. Vale. 5 paquetes de cigarrillos marchando. Y polvo para lavar. No. Por uno no lo voy a vender. Porque para qué. Vale, pues un segundito, por favor. Vamos a ver si podemos hacer negocios. 5 paquetes de cigarrillos necesitábamos, creo recordar. Bueno, pues creo que solo tenemos uno en la actualidad. Vamos a dejar por aquí este café. Bien. El papel higiénico también lo dejo por aquí. Vale. Sacos de patatas. Podríamos venderle algunos. Por venderle algo a este señor. Dos. Sí, bueno, venga, va. Deja aquí el papel higiénico. De hecho, mira. Pongo esto aquí. Vale. Paquete de café. Patatas. A esto lo voy a vender. Vale. Y este vodka, déjalo por aquí. Igual que este. Vale. Venga. Vamos para allá. Rápidamente. Aquí tienes dos saquitos de patatas para ti. Los paquetes de cigarrillos no te los puedo vender, pero mira, te compro esto. Y... Vale. Ya esto está todo. Lista de carga está bien. El tipo de vehículo tan varila. Sí, sí. Vale. Pues mira. Uy. Discúlpame. Que no quería hacerte salir del vehículo. Discúlpeme, discúlpeme. Esto ha sido un problema mío. Pero la inspección ha finalizado y no puede usted pasar. ¿De acuerdo? Venga. Continúe. Vale. Vamos a ver si se va. Y hacemos pasar al siguiente vehículo. Adelante el siguiente vehículo. Vale. Es un camión. Bien. Hola. Buenos días. No entrarás. Uy. Vamos a sacar la pistola y vamos a ver si podemos gastar balas de... Has perdido un compañero. La gente ha sido gravemente herido. ¿Pero quién? ¿Quién y cómo ha sido tan rápido herido? Vale. A ver. Si podemos darle. Ah, sí. ¿Ya se lo han cargado? Ah, no, no. Ahí se ve. No sé si le estoy dando o no. Parece que sí. Abajo. No sé cómo he perdido un compañero tan rápido, eh. También os digo. Sí, prácticamente no había ni llegado. A recargar. Bien. Recarga. Ojo. Recarga. Ojo. Ojo que este lleve. Rápido. Uno menos. Recarga. Bien. Tienen unos cuantos. Vale. Creo que me voy a gastar todas las balas de pistola. Pero es por un buen motivo. Y además así podemos tener solo las otras. Aquí vienen dos. Recarga. Otro más aquí, ¿eh? Bien. Ojo. Menos mal que hemos puesto a nuestro camarada un chaleco. Vale. Me quedan siete balas. Vale. No me quedan más. Pero afortunadamente tenemos la escopeta. Era bueno. Uno menos. Otro menos. Uy, este no... A este no lo maté. Lo último. Uy, otro que se me está viniendo por aquí. Uy, 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 uy. Bien. Recarga. Es el único problema de la escopeta. Que recarga muy lenta. Pero la cantidad de daño que hace, compensa. Recarga. Franco tirador. Nivel. Otro logro que conseguimos. Recarga antes de salir. Quedan tres. No lo estoy dando, ¿eh? Recarga ahí. Mete todas las balas. Uno menos. Y otro menos. Vale. Bueno, nos ha costado cien de un compañero que ha resultado herido. Pero bueno. Es lo que hay. Uy, este coche viene muy mal, ¿eh? Viene muy mal. Ya lo estoy viendo ahí. Y viene muy mal. Vale, se nos pasó el camión. Que, bueno. Nos atacaron y es lo que hay. Pero bueno. Vale. Ya tienes una ventanilla rota. Bien. Si es tan amable de darme los papeles, por favor. Ya está todo. Debería estar en el norte. Vale. Ayer mismo crucé la frontera. Ya me están echando para atrás por algo de limpieza social. Se trata de un disparate. Ya, ya. Mira, de momento ya he visto que tienes una ventanilla rota. Y la voy a ir anotando. Vale. Yemeltan Rosak. Vale. Eso parece que está bien. A ver. La matrícula. HB. 221V. Sí, vale. Eso está bien. Vale. A ver. Los luces están bien. Aquí parece que no tienes nada de contrabando. Por cierto. ¿Qué matrícula era? Uy. El camión era el contrabandista. Y huyó. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Algo menos de beneficio que tendremos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Rueda. Neumático pinchado. Te falta un defecto. Y no podrás pasar. Avisado estás. Otra rueda pinchada. Nada. No cumples las normas de acceso. Vale. Por aquí en principio no hay nada. Vale. Tienes el parachoques. Lo cual está bien. Bueno. Por aquí no parece que haya mucho más. Bien. En cuanto a lo demás. ¿Es una ZAM 72? Sí. Sí que lo es. Bien. 2000 kilos. Esto supongo que estará bien. Vale. Perfecto. Y en cuanto a lo demás. Vale. El nombre está bien. Fecha de nacimiento. Esto no será el... No. Mayo del 31. Bien. Por eso no hay problema. El nombre parece que está bien. Voy a comprobar el pasaporte por si acaso. Vale. Está bien. Perfecto. Para mayo. Y por aquí ¿qué más tenemos? Pues en principio parece que el número de registro está bien. Tipo de vehículo está bien. La carga también está bien. La foto también está bien. Y pues en principio no vas a poder pasar por el tema de la limpieza. Ya te digo. No veo nada más que tengas por ahí. Ah. Mira. Puedes comerciar y vendes sacos de patatas. Mira. Aquí tenemos el polvo lunar que vamos a vender. También el café. El vodka. No. Y papel higiénico no sé si tengo. Venga. Vamos a comprar estos sacos de patatas. Y necesitamos entonces 5 de polvo para lavar y 2 paquetes de café. Vamos a vender ya un paquete de café y un polvo para lavar. Son 4 y 1. Bienvenido. Uy. Uy. Vaya por Dios. La puerta. Vale. Uno de estos. Y 4 de... Bueno. Podemos vender algo de papel higiénico que tenemos bastante. No sé cuántos eran los que quería. Pero bueno. Vamos a llevar 3 sacos de patatas. Mira. Vamos a ir dejando por aquí. Ahí. Y mira. Vamos a meter esto aquí. Munición de escopeta y munición de pistola. Así también liberamos. Otro de estos para lavar. Y me parece que teníamos un paquete más de café. Bien. A ver. Por favor. Tenemos que mejorar el almacén. Porque toda esta mercancía que estamos cogiendo. Bueno. Mercancía. Ya me entendéis. Vale. Paquete de café. Ahí estamos. Polvo para lavar. Solo tenía uno. Y toma 2. Mira. 3. De papel higiénico. Al menos. Si lo miras por el lado bueno. Vas a volver con... Con cosas. Ah mira. Paquete de café lo tengo aquí. Pero este no vale. Bien. Pues nada. Vale. La inspección ha finalizado. Y no puede usted pasar. Muchas gracias por su colaboración. Vale. Siguiente vehículo. Vale. Por cierto. Y ya que estoy. Voy a aprovechar para recargar la pistola. Y que está recargada. Y la escopeta está recargada. No. Tampoco está recargada. Pues hay que recargarla. Antes de que me haga falta. Bien. Perfecto. Mira. Ya me da los papeles. Buenos días. Buenos días. Llevo toda la vida entrenándome para estos juegos. Por lo demás. Puedo representar con orgullo a Cagastán en el salto con pérdiga. Los papeles están en regla. Por favor. Déjeme entrar. Mi entrenador ya me está esperando. Vale. Esto es un Zabet. Creo que sí. A ver si me voy aprendiendo los coches de una vez. Pero yo creo que sí. A ver. Este no es el Zabet. Este sí es el Zabet. A ver. Tiene opción de cuatro puertas. Se dan cuatro puertas. Entiendo que sí. Que es ese. Vamos a pesarlo. 230. Vale. Perfecto. Bien. Mira. Tienes una pequeña aleta aquí estropeada. Si no tienes nada más en principio puedes pasar. Uy. Tienes una ventanilla rota. A ver. Pon aquí la luz. Vamos a mirar la edad que tiene antes de nada. 30 años. Vale. No eres el contrabandista. Y eso te puede ayudar bastante. Vale. A ver. Por lo demás. Coincide. ZX 2077 KM. Sí. Bien. Aquí tienes una luz rota. Mal asunto. Mal asunto. Tienes una luz rota. No vas a poder pasar. Ya. Lo siento mucho. Pero no vas a poder pasar. Uy. Otro cacho de aleta. Tienes un coche muy malo. No. No. No vas a poder pasar. Ya te lo digo. Que no vas a poder pasar. Los papeles seguramente sí que estén en regla. Eso no lo discuto. Pero. Vale. La foto es él. Bien. Es Julius Zeig. Esto escribe igual. Sí. Vale. La dislexia a veces es fuerte. Bien. Por ahí está bien. Para mayo. Para trabajo. Vale. Pues en principio creo que está todo correcto. No llevas carga. Bien. Pues nada. Ah. Mira. Y comercias además. Dame estos paquetes de cigarrillos. Que los quiero. Los paquetes de café también. Los paquetes de patata no. Bien. Vodka. Uy. Vodka. 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 Toma ahí. Vodka. Otro logro comerciante. Vale. Papel higiénico. Mira. Gano solo uno. Necesitamos uno más de papel higiénico. Polvo para lavar. No sé si me queda algo. Y dos de vodka. A ver. Mira. Sí. Uno de estos. Perfecto. Deja por aquí. Estos cigarrillos. Dos de vodka habíamos dicho. ¿Verdad? A ver. Pues mira. Estos dos yo creo. Pueden ir bien. Y no sé si papel higiénico. Sí. Papel higiénico sí que quería. Pues mira. Yo qué sé. No sé cuántos quería de papel higiénico. Vamos a poner este de 21. Vamos a ver. Qué tal se nos da. Y si necesitamos algo más. Antes de despedirnos del señor. Vale. A ver. Dos de vodka. Ahí tienes. Los dos. Uy. Solo uno de papel higiénico. Pues mira. Este de 21. Y un polvo para lavar. Vale. Perfecto. Pues nada. Con todo esto. Nada. Ya puedo decirle que es usted rechazado. Pero bueno. Has comprado muchas cosas. Piénsalo por ese lado. Venga. Siguiente vehículo. Uy. Qué raro lo ha girado por ahí. Uy. Este que trae. Carbón. Buenos días. Vale. Perfecto. Puede darme sus documentos. Muchas gracias. A ver. Zagred 53. Eh. Vale. Correcto. Bien. Lleva 4000 kilos. A ver si está bien. Vale. 3000. Perfecto. Bien. Vamos a mirar la matrícula. Lick 41. 31 MS. Lick 41. Vale. Yemel Kian Sorokin. Perfecto. Miramos el pasaporte. Vaya por Dios. Lleva 2 de carbón. Bueno. Este carbón no sé cómo se cuenta. La verdad. Esto está hasta octubre. Fecha de nacimiento. 36. Eran 37. ¿Verdad? Sí. Vale. Akaristán. Válido hasta diciembre. Perfecto. Vale. Eres el mismo de la foto. ¿Verdad? Sí. Vale. Pues en principio voy a contarte la carga. Que no sé cómo se contará esto. Porque para mí es una cantidad 1. Claro. Claro. Es que cómo vas a llevar 2. Y es granel. A ver. Lista de carga. No. Es que lleva. Dices que llevas 2. Y yo no sé cómo se puede contar 2. Vamos a mirar por aquí algún desperfecto. Vale. Por aquí parece que está bien. Esto está bien también. Espejo. En el otro lado tiene espejo. Esto no sé si lleva espejo o no lleva espejo. Sí que los lleva, ¿no? Los debería llevar aquí. A ver. Diría que sí. Aquí yo veo un palo que aquí no veo. Vale. Vamos a poner que no lleva entonces espejos. A ver dónde están. Falta de espejos. 2. Y vamos a ver si hay alguna otra cosa. La rueda está bien. El parachoques de atrás también está bien. Por aquí estas ruedas también las veo correctas. Luces de adelante correctas. Las luces de atrás. Correcta y correcta. Vale. Pues en principio no va a poder usted pasar igualmente. Pero no quiere comerciar, ¿verdad? No. Pues... A ver. A no ser que tenga algo ahí cargado. Vale. Pues venga. No puede usted pasar. Ya. Lo siento, amigo. Lo siento mucho, pero esto a veces es así. Bien. Vamos a ver si podemos mejorar el almacén. Que ahora veo que tengo algo de dinero. Bien. A ver dónde está el almacén. Almacén 2. Vamos a tener más mantenimiento. Vale. Pero fijaos lo grande que es. Perfecto. Bien. Inspección perfecta. Ese era el último. Ahora puedes dedicarte a tus asuntos. No tenemos nada de contrabando, ¿verdad? Porque el contrabandista que vino, creo recordar que no le fue bien. Vale. Vamos a ver si podemos ordenar un poco esto y que no tenemos nada más que hacer. A ver. Paquetes de cigarrillos. Vale. Vamos a dejar aquí el papel higiénico. Bien. A ver. Ahí. 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 Me he quedado con el de 28. Y esto por aquí. Vamos a intentar dejar una especie de dos para las cosas que más tenemos. Vale. El vodka. El vodka se puede quedar aquí. No hay problema. Vamos a mover los sacos de patatas. Eso sí. Y aquí dejamos también el papel higiénico. A ver. Aquí. Aquí. Y aquí. Aquí tenemos algo de papel higiénico. Sí. Pues mira. Vamos a ponerlo todo junto. Y aquí estamos. Y mira. Como aquí ya tenemos paquetes de patatas. Sacos de patatas. Mejor dicho. Pues lo dejamos aquí todo. Y arreglado. Así lo tengo un poco más ordenado. Y me gusta más. Perfecto. Dame este paquete de café. Que lo vamos a mover para otro sitio. Y ponemos aquí arriba todas las herramientas que tenemos. Bien. Vale. Aquí dejamos entonces el papel higiénico. Habíamos dicho. Dame uno de vodka. De Treinda, por ejemplo. Me parece que es lo más razonable. Este papel higiénico también. Déjalo aquí. Y por aquí. Pues bueno. Mira. Paquetes de café. Extras. Bien. Y así. Está todo bastante bien ordenado. Bien. La pistola sigue ahí. Pon aquí la munición de pistola. Munición de escopeta. Perfecto. Pues con eso. Fijaos que el nuevo almacén hoy está mucho más ordenado. Es más grande. Perfecto. Aquí tenemos una luz. Tenemos una luz aquí. Bueno. Enciéndela. Y aquí tenemos la nueva cárcel. Ahí tenemos aquí un señor. Bueno. Pues te vas a quedar ahí. De momento. Ahí te vas a quedar. ¿Estás durmiendo? No. Vale. Pensé que estaba durmiendo en lugar de vigilar a mi prisionero. Vale. Pues en principio. Nada más. Por aquí no hay más gente. Así que venga. Vamos a dormir. Que nos espera un nuevo día mañana. Vale. Hoy hemos perdido 76. ¿Y esto por qué lo hemos perdido? Por artículos comprados. Podría ser que hayamos comprado. Pero también vendimos. No. De hecho. El balance es positivo. Así que no. Mejoras. Vale. Por la mejora. Que son 1.200. Vale. Vale. Eso lo compro. Mientras que perdamos dinero porque mejoramos cosas. En realidad es que el balance nos va bien. Levántate. Ante nosotros otro intenso día en la frontera. Vale. Tenemos aquí cosas. Una carta. Al comandante de la guardia fronteriza en Karikatka. Soy el entrenador del equipo olímpico de Kagastán. Uno de nuestros atletas, Julio Stake, no se presentó ayer en la reunión y hasta ahora no he sabido nada de él. Toda su carrera depende de esta actuación. Temo que le haya pasado algo malo. Sé que tenía que cruzar la frontera. ¿No le habéis visto por casualidad? Pues sí. Y le dije que no pasase. Vale. En principio esto sigue igual. Vale. Tenemos aquí nueva normativa. No. Pues venga. Que pase el primer vehículo. Vamos a encender la luz. Que así vemos un poco mejor. Bueno. Vosotros igual veis lo mismo. Pero también podéis... Uy. Este coche que viene cayéndose a cachos. Buenos días. Papeles, por favor. Muchas gracias. Vale. La foto ya para empezar no coincide. Sé que puede ser el mismo que se ha cortado la barba. Pero no coincide, no coincide. Hay que venir bien. Vale. Damal Hyop. 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 Vale. Parece que eso está bien. Fecha de nacimiento. 50 años. Vale. Esto expira en diciembre. Esto expira en junio. Vale. ¿La matrícula qué? ZTR. 2807. Y. Vale. Perfecto. Eso está bien. Vamos a pesar el coche. 1700. Sin problema. Azam 72. Creo que este está bien. Creo que ya me voy quedando con algún coche. Azam 72. ¿Dónde está? Efectivamente. Bien. Vale. Tienes... Te falta una aleta. Vamos a ir apuntando. Si... Si no tienes nada más, pues no habrá problema. Vale. La carga... No, no es necesario alargarlo. Pero por supuesto que lo... Vamos a revisar todo. Vamos a poner aquí esto. Por si acaso. A ver. ¿En el motor qué? Nada. Vale. Podemos cerrar esto. Perfecto. Pues voy a revisar un segundito la carga. Vale. Sin problema. Las maletas están bien. Vale. Y por aquí que tenemos... Esto que es fertilizante. No sé por qué lleva fertilizante este señor. Pero bueno. Está en su libertad. Y jabón. ¿No es un jabón? Ah, no. Es detergente. Bueno. Vale. A ver. 6 de fertilizante. ¿Me ha faltado contar alguno? No. 2 de detergente. Y... Equipaje 3. O sea. Esto está todo mal. Lista de carga no está correcta. Tampoco. Tampoco. Vale. Ciérrame esto. Bien. Rally unido. Eso puede ser. No te digo yo que no. Vale. Por lo demás creo que está todo correcto. Retorna la carga. ¿Dónde estás, cabo? No le veo. ¿Dónde está el cabo? Ah, está ahí. Estás vigilando, ¿verdad? Vale. Vuelve la carga. Si puedes. Gracias. Y nada. Vamos a decirle a este buen señor. Por cierto. Vamos a revisar un poco si le falta alguna... Aquí tiene una rueda pinchada que yo no había contado. A ver. Neumático pinchado. Vale. Este espejo está. Los focos de atrás están bien. Nada. Ya prácticamente hemos acabado. No se preocupe. Y este neumático está pinchado también. Con lo cual tampoco cumples las normas de acceso. Así que... Muchas gracias por su colaboración. Uy. Si tienes para comerciar. Mira tú. Qué cosas. Vale. Paquetes de cigarrillos. Bueno. Pues mira. ¿Cuántos quieres? Cinco. Mira. El polvo lunar. Como ya siempre digo. Es que el polvo para lavar es de la marca Polvo Lunar. Por eso... Por eso siempre digo eso. Bien. Cinco paquetes de cigarrillos. Papel higiénico. Uy. Y patatas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Para este buen señor. Sacos de patatas. A ver. Podríamos venderle ese y ese. Pero... Bueno. Sí. ¿Por qué no? Realmente son 14 que ya puedo ganar. ¿Que puedo ganar más en algún momento? Sí. Pero hay que esperar a... Vale. Papel higiénico. Nada. Eso espero. De momento no. Y cinco. Uno. Dos. Y tres. Es lo que puedo hacer por ahora. Espera. Vamos a dejar aquí. Eso sí. El polvo para lavar. Y listo. Perfecto. Bien. Vamos a venderle esto. Y ya le damos la vuelta. Mira. La parte buena es que puedes volver a tu casa. Con algo de mercancía. Entonces, bueno. Esa parte es sin duda positiva. Este también lo vamos a vender. Tendría que haber cogido uno más de los otros. Pero bueno. Da igual. Y ha terminado la inspección. Y no puede pasar. Venga. Perfecto. Continúe en su camino. Porque ya llevas el coche hecho un desastre. La foto no coincide. Y algo más. No coincidía tan bien el número o algo así. Venga. Aquí tenemos este gran camión. Que me trae ya una rueda pinchada. Buenos días. Documentación. Gracias. ¿Cuántos años tienes tú? 42. Vale. Te has salvado de una... Vale. Al embatallar... Esto está mal. Esto está bien. Pero ya mal asunto. Vamos a comprobarte esto. Vale. Esto es un Illich 57. Yo creo que sí. Illich 57. Efectivamente. Vale. Bueno. De momento no te voy a bajar del coche. Vamos a pesarlo. A ver cuánto pesa. Vale. Estás dentro del peso. Sí. Vale. Y esto. Fecha de nacimiento. Para junio. Perfecto. Para septiembre. Vienes a hacer comercio. Muy bien. Pero no vas a pasar. Ya te lo voy adelantando yo. Y a ver. Vamos a hacer una pequeña revisión de desperfectos. A ver. El espejo lo tienes. Tienes ahí una ventanilla rota. A ver. Vamos a apuntar entonces desperfectos. Rueda pinchada. Ventanilla rota. No sé si esta ventanilla de aquí está rota o no. No lo sé. Pero bueno. Ya lo veremos. Vale. Aquí tiene una luz rota. Así que nada. No puedes pasar ya por otra causa más. Y por aquí aparentemente está todo bien. Tienes el espejo. Tienes todo bien. Vale. Vamos a mirar la carga. A ver si... No. Va a ver que esto va a haber que descargarlo. Sí o sí. A ver. Venga. Descárgame todo esto. Pues sí. Es verdad. Te estoy haciendo perder el tiempo. Porque sé que no puedes pasar. Vale. Venga. A ver. En principio está todo. Bien. Vamos a revisar todo esto. A ver si tienes bien la carga. O si no. Vale. Llevas un montón de balas de heno. Eso me parece muy bien. Habrá que alimentar a los animales. También algo de fertilizante. Esto no sé qué es. Dinamita. Caja de manzanas. Ah, claro. Caja de manzanas. Bien. No parece que lleves nada de contrabando. Perfecto. Parece que está todo entonces. No se me olvida nada. Tres cajas de manzanas. Nueve balas de heno. Tres... Fertilizante... No. Llevas cinco. Ah. No he contado yo alguno. Tal vez. No. Fertilizante cinco. Ah, y tú dices... Sí, cinco. Vale. Sustancias inflamables. Dos. Cocina de gas. ¿Y dónde las tengo puestas? Las cocinas de gas. Ah, aquí. Solo hay una. Vale. Balas de heno. Cajas de manzanas. Si cocinas de gas llevas tres y solo llevas una. Así que mira. Tampoco llevas bien la carga. Es que... La verdad... Está todo mal. ¿Para qué te voy a engañar? ¿El nombre? ¿No habíamos dicho que estaba mal el nombre? Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Pues nada. No te entretengo más, camarada. Mira, puedes venir igual. Hay hambre. No te entretengo más. Perdóname. No te quería... Ah, claro. Porque tengo que volver las cosas adentro. Cabo. Por favor. Introduzca todo en el interior del vehículo. Muchas gracias. A ver si conseguimos subir hoy de nivel y podemos contratar a más personal. O mejor a los que ya tenemos. Bien. Nada. Ya se puede ir usted. Está denegada la entrada. ¿De acuerdo? Ale, a su casa. Siguiente vehículo. Gracias. Por favor. Despejeme la zona. Despejeme la zona. Venga. Rápido. Vale. Aquí tenemos un micro. Me parece que se llama este micro algo. Buenos días, caballero. Muchas gracias por la documentación. Eso es muy amable. Zafar muodob. Vale. Parece ser que había algo que no hice bien. A ver. ¿Qué fue lo que se me pasó? Bueno, ya da igual. Vale. Zafar muodob. Zafar muodob. Esto está mal. Bueno. Sí, esto está mal. Vale. Número de pasaporte. Ya lo miro directamente. Esto está bien. Vale. ¿Cuántos años tienes tú? 37. Bájese del vehículo, por favor. En este vehículo no puede llevar mucho contrabando. Uy. No puede llevar mucho contrabando, dice. Pues estoy encontrando cositas por aquí interesantes. Tengo algunas piezas de esto y de aquello. Toma dinero y déjame en paz. No. Vale. Por aquí. Uy, mira. Un paquete de cigarrillos ahí escondidito. Llevas un coche pequeño, pero... Cargado, ¿eh? Que no. Que no voy a admitir sobornos. En este puesto fronterizo no se admiten los sobornos. Vale. ¿Aquí qué? Parece que no hay nada. Uy. Por aquí también tenemos. Más cosas. Otro cigarrillo más. Aquí tienes más. ¿Por qué no...? Ah, porque le estoy dando a la llanta. Estoy quitándote todos los cigarrillos que llevas. ¿Vale? Entonces tú estate tranquilito ahí. De hecho, mira. Espera. Vale. A la cárcel. Para que no te escapes. ¿Qué te parece? A ver. Podemos cerrarlo. Gracias. Que tiene un plan para escapar, dice. Vale. Esta rueda no te... Sí, ya la habíamos comprobado. Esta también. Estábamos en ello, si no me equivoco. Vale. Dos paquetes más de cigarrillos. Y en esta de aquí, ¿qué? Tú también tienes, ¿eh? No hay espacio libre. Ostras. Este venía cargado hasta los topes. Venga. Vamos para acá. El nuevo almacén. Oye. Es que fijaos qué cantidad de cigarrillos traía este señor de contrabando. Y aún hay más en el coche. O por lo menos uno más. Vale. Sí, ahora mismo voy, te digo, que me limpies esto. Vale. En principio por aquí no hay. Por aquí parece que tampoco me extraña que no haya metido en algún sitio algo más, ¿eh? Pero bueno. Nada. Vamos a darlo por hecho. Cabo. Límpiame la zona. Gracias. Bien. Pues hemos conseguido coger a todos los contrabandistas. No ha pasado ninguno. Y venga. Siguiente vehículo. Este vehículo lleva bastante carga, parece. Vamos a... Lo primero que voy a hacer de... Bueno, lo primero. Voy a pesarlo. Vamos a pedirle los papeles y lo pesamos. Buenos días, camarada. Papeles. Muy amable. Este seguro que puede pasar. Estos locos de albarak no saben conducir. Ese donto ciego casi me mata. Por su culpa tengo que gastarme hasta el último céntimo en arreglar esta chatarra. Espero que no tengas muchos defectos. Te aviso. 4100. Uf. A un pelo, ¿eh? Poco te ha faltado. Vale. La foto es la del cliente. Sí. Perfecto. Y fecha de nacimiento. Me da igual. Esto expira en octubre. Esto expira en octubre. Esto está bien. Sí. Rasim Hyop. Con doble I. Rasim Hyop. Rasim Hyop. Vale. La matrícula de la del coche está bien. TJP. 7897 mo. 7897 mo. Perfecto. Vale. Es un Zagret. ¿Esto es un Zagret? Sí. Creo que sí. Que el Illip es el otro, ¿verdad? El más grande. Efectivamente. Esto está bien. Perfecto. Vale. Me llevas los dos espejos. Muy bien. Las luces también. Llevas las... Las luces están correctas. No veo ningún desperfecto aparente. Los cristales también están bien. Perfecto. Pues venga. Me voy a subir rápidamente. Arriba, por favor. Y vamos a ir contando. Voy a ver si puedo contar todo esto. Voy a poner por el contrabando. No creo que haya contrabando. Pero bueno. Voy a intentar no descargártelo todo, compañero. ¿De acuerdo? A ver. Ahí está. Perfecto. Bien. Yo creo que está todo. No creo que me deje nada. Ahora si me falta algo, pues lo reviso. Vale. 14 de fertilizante. 16. Vale. Empezamos ya. A ver. Se me habrá pasado a mí contar alguno. Ahí falta uno. Y ahí falta otro. Vale. Bien. 16 de fertilizante. Dos cajas de manzanas. Perfecto. Una nevera. Bien. Sustancias inflamables. Una también. Cocina de gas. También una. Y saco de cereales. ¿Dónde está el saco? Ah. Aquí. Perfecto. Vale. Pues en principio creo que está todo correcto. Así que mira. No te entretengo más. Puedes continuar con tu trayecto. Ya digo. No creo que se me pase nada. Si se me pasa, pues oye. Se me ha pasado. Perfecto. Continúe. Siguiente vehículo, por favor. Y rápido. Que ya es hora de ir cerrando. Ya que digo. Este tiene que pasar. Porque no ha pasado nadie hoy, me parece. Bien. Un nuevo ascenso. Un rifle de francotirador. Y mayor recompensa en las inspecciones. Vale. Documentación, por favor. Sí, es necesario. Es necesario. Vale. Al menos la foto es igual. Yaquim Boiko. Yaquim Boiko. Yaquim Boiko. Perfecto. Número de pasaporte. Está correcto. Perfecto. Esto es para agosto y diciembre. Octubre. Y esto es un Zabet. Creo que sí. Que lo es. Nunca me acuerdo del Zabet. Y eso que lo estoy mirando todo el día. Sí, efectivamente. Esto está bien. No veo desperfectos en principio. Uy, una luz rota. Espero que no tengas más cosas. A ver. Una luz rota te lo puedo pasar. Pero... ¿Dónde están las luces? Pero si tienes más cosas, no. ¿Esto está roto? No, no. Es que la luna estaba rota. Pues que como se ve a través. Vale. Aquí le falta un espejo. A ver. ¿Dónde está el espejo? Ahí. Espero que no tengas nada más, compañero. Una luz rota. Pues ya me fastidia, eh. Pero no vas a poder pasar. Vale. La matrícula STG. 8527KS. Perfecto. Pues ya me fastidia, eh, compañero. A ver. Tienes una gallina. Tienes por aquí estas tres cosas. Y por aquí esto. Perfecto. ¿Cómo está la carga? Un pollo. Cuatro de... Si lo llevas todo mal al... Ah, no. No, no. Esto está bien. Esto está bien. Vale. Pues en principio... Espera. El informe de inspección tienes tres cosas. Así que no puedes pasar por las tres faltas en este sentido. Voy a pesar el coche por pesarlo. Pero no creo que haya problema en eso. No. Eso está bien. Pues nada. Mira, compañero. No puedes pasar. Ah, pero podemos comerciar. Eso siempre. Esto se lo podré vender. Polvo para lavar... No. Veintiséis. Y paquetes de cigarrillos. Oye, si estos hay que comprarlos. Que son a ocho. Son muy baratos. Y esto cuesta quince. Y estos... Veintiséis. Venga, vamos a comprarlos. Yo creo que algo de beneficio lo sacamos. Y me compra vodka a setenta y tres. Y paquetes de patatas. A once. Eso sí. Vale. Dos vodka. Vamos a... Sí, sin duda. Sin duda. Voy a venir aquí. A ver. Paquetes de patatas... Nada. Con esto aquí. Bien. Los cigarrillos los tengo aquí al final. Así que mira. Me voy a quedar... Son los demás de cuarenta y cuatro. Me voy a quedar con uno. Para saber el precio. Y el polvo para lavar. Pues nada. Lo dejo por aquí. Con este otro polvo. Vale. Veintiséis. Tengo aquí varios precios. Vale. Y el vodka. Voy a vender este de setenta y tres. Para deshacerme del por fin. Y este también. Creo que eran dos, ¿verdad? Sí. En cualquier caso me voy a quedar... Este vodka de setecientos no sé por qué me lo pone así. Pero bueno. Voy a venderlo. Y a ver cuánto nos dan. Bueno, no. Bueno. Veremos acá. Espera. En cualquier caso. Dame... Dame un poco más de... Ah. Y vamos a dejar ya de paso estos cigarrillos. Que así libero un hueco más. Y en principio... Pues bien. Tengo todo. Sí. Sí. Y sí. No tengo nada de vodka. Increíblemente. Vale. Vamos a ver si vendemos... Ese vodka que tenemos ahí. Este. A ver. Este. A ver si me da algo. Pues sí. Algo me da. Me da directamente el precio por el que lo vende. Vale. Y vendemos este también. Perfecto. Y son dos sacos de patatas que de momento no van a ser vendidos. Vale. Pues nada, compañero. Sí, hemos llegado a un buen negocio. Pero usted no puede pasar. Vaya, vaya. No me molestes, eh. Que le doy con la linterna. Vale. Pues en principio la cosa está bastante bien. A ver cuánto nos pagan por este señor. Bien. 166. Perfecto. Pues nada. En principio con esto... Terminamos otro día más. Bien. Entonces vamos a ver si podemos... Bueno. Como me sobra algo de tiempo. Tengo aquí a dos prisioneros. Vamos a aprovechar y llevárnoslos. Vamos al coche. Y al coche. Los llevo ya. Ahora que así no tengo que... Como aún nos queda un poco de tiempo en este episodio. No tengo que perder tiempo en otro momento. Y de paso creo que voy a ir a comprar más munición para la escopeta. Sí. Si me sobra tiempo miraremos a ver de ampliar plantilla con un francotirador. Pero de momento no. Buenos días compañero. Vale. Ya se ve bien la furgoneta. Perfecto. Y venga. Arriba. Buenos días compañero. Luces. Y vamos a encender la radio que hace mucho que no... Que no la encendemos. Ponemos la sirena. O no. Yo creo que no. Venga. Vamos para allá. A ver si podemos adelantar a este coche en algún momento. En caso de que necesitamos una recta o una zona con un poco de visibilidad para poder hacerlo. Aquí en el motel mismamente. ¿Ah sí? ¿Estás deseando conocerlos? Pues oye. Me alegro mucho. Son majos. A ver la verdad. Al menos conmigo. Con vosotros no lo sé. Creo que os esclavizan un poco. Frena. Saca la escopeta. ¡Ojo, ojo! Vale. Recarga. ¿Qué pasa aquí? Ya está. Ya estamos. Ya estamos. Uf. Mira. Es que siempre hacen lo mismo. A ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Recarga antes de nada. No va a ser que aparezcan. Vale. Tirar. Buscar cuerpo. ¡Uh! Munición para escopeta. Maravilloso. Si doy en tirar, ¿qué pasa? Vale. Nos han pasado los costes. Mira. Un poco de vodka. Cigarrillos. Perfecto. Y aquí. ¿Tú qué tienes? Munición de pistola. ¿Veis? La munición de pistola nos sale gratis. Vale. Yo creo que había otro más. Pero siempre desaparece alguno. Así que nada. Si faltaba alguno más, pues nada. Hemos recargado, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues bueno. Arriba. Y vamos a continuar. Bien. Pues venga. Rumbo a la cantera. Iremos igualmente a... Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Iremos igualmente a visitar a nuestro camarada Vlad. A comprarle algo de munición. Porque sí que es verdad que ahora mismo no tenemos demasiada. Aunque tengamos suficiente de escopeta. Pero... Estoy un poco perdido, ¿eh? Estaré yendo bien. Estoy incluso planteando. Pero bueno. Necesitamos más munición de escopeta por lo que pueda pasar. Una misión. Que tengamos que ir urgentemente. A las herramientas de Vlad. Vlad, efectivamente, nos habíamos equivocado en algún momento. Pero la parte buena es que... Bueno, ya me han roto la ventanilla. Vale, vamos a guardar esto. No vamos a entrar apuntando a nuestro amigo Vlad. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vale, herramientas. Creo que me voy a comprar una orca del diablo. Orca normal. Me voy a comprar una orca del diablo. Porque esta está un poco... ¿Cuánto cuesta? Espera. Cuesta 100. Vale, sí, sí. Vale, luego tenemos el piolet. Uy, tubería de gas. Cuchillo táctico. Cuchillo de comando. ¿Tiene mucha más resistencia que el táctico? No, simplemente hace más daño. Vale, de momento... No, tengo bastantes cuchillos. Así que no. Vale, a ver. ¿Dónde está la munición de escopeta? Bien. Vale, yo creo que no se stackean más. Así que hasta 5. Y con eso vamos yendo. Y podríamos comprar una granada. Podría estar bien. Pero... ¿Para qué? En realidad... Vale, la barreta no sé para qué se usa. Pero no la he usado casi nada. Bien, pues en principio yo creo que con esto me va valiendo. Bisturí. Esto es cortante. Oye, el piolet para después cuando se nos quite el hacha. Puede estar bien. Pala y orca. No llevamos pala. No, llevamos una pala. No sé para qué hará falta. Pero bueno, me paro. Mira, de hecho, espera. Sí, vamos a comprar una pala por si nos hace falta para algo. Bueno... Uy, una nueva intervención. ¿Listo para la acción? Sí, pero espera. Vamos a meterla aquí, en el maletero. Yo no sé si tengo pala necesidad de pala o no. Pero bueno. La voy a meter aquí y ahí la llevamos. Si me hace falta, pues la cojo y listo. Es que tiene pinta de ser la típica cosa que me hace falta. A ver, pon la vista desde fuera. Vamos a poner el mapa. A ver dónde estoy. Vale. Campo de trabajo. Vale, tengo que cruzar por aquí de frente. Y después a la derecha. Oye, pero ¿y la intervención esa qué? ¿Me la he perdido? Pues vaya, por Dios. No vi que tenía tiempo. Bueno, da igual. Así no se alarga el episodio más allá de lo que teníamos pensado. Vale, aquí es la posada del oso y creo que es por ahí, ¿verdad? A la derecha, efectivamente. Pues venga, vamos para allá. Ya tenemos munición. Así que por eso no debería haber problema si nos encontramos con otra emboscada. A ver, por aquí. Creo que tenemos que pasar, si no me equivoco, el emboscada, no te digo. Abajo. Abájate. La recarga. Uy, uy. No sé con qué nos están pegando, pero nos están pegando bien, ¿eh? La recarga. Ahí siempre la misma historia. La recarga. Lo que carga rápido. Bien. Vale. Atacantes derrotados. Vamos a ver qué tienen para mí. Bota. Cigarrillos. Vale, tenemos que ir a... A meterlo en el coche. Vale, la parte buena es que como me han quitado... A ver, por favor. Vaya, por Dios. Vamos a tener que ir por el otro lado. A ver. Como me han quitado la puerta, voy a poder acceder sin mucho problema. A ver. Déjame aquí toda esta mercancía. Venga. Vamos a ver qué más tienen nuestros camaradas. O ya han desaparecido todos. Aquí hay uno. Vaya, pues nos ha desaparecido. Hay que lootear más rápido. Vale, pues sin más. Nos vamos entonces. Uy, que me atropella. Venga. Vamos a ver si conseguimos llegar. Uy, voy ahí con la puerta abierta. No se cerrará ahora al frenarlo. Cubre furgonetita. Vale, ya se ha cerrado. Que vamos... Cada vez peor. Cada vez sufriendo más daños. Pero bueno. Es lo que le toca. Hay nuestra querida patata. Venga, vamos por aquí. Y aquí estamos. Esta vez se han perdido la puerta de atrás en lugar de esta. Vale. Aquí tienes los prisioneros. Ostras, 400, ¿eh? Excelente. Siempre necesitamos nuevas manos. Pues muy bien. Vale. Vámonos para atrás. Damos vuelta aquí como siempre. Y venga. Vámonos. De vuelta a nuestro puesto fronterizo. A la cama a dormir. Que otra vez se nos ha hecho bastante tarde. Además ahora tenemos que descargar toda esta mercancía. Y nos va a hacer falta. Bueno, nos va a hacer falta. Tenemos que meterlo en el almacén. Antiguas ruinas. No sé si estará aquí el tesoro este de Ocarinop o Blackinop o algo así. Pero bueno. Ya lo iremos viendo en otro momento. Parece que ahora por la noche no hay tanto tráfico, ¿no? Es la impresión que me da. Ya casi hemos llegado. Un poco más. Y a la izquierda. Menos mal que hemos apilado bien la mercancía porque si no podría haber pasado cualquier cosa. Aquí. Y ahí a la izquierda. Y ya estamos en casa. Perfecto. Aquí estamos. Muy bien. Muy bien. Luces. Motor. Y la radio. Bien. Listo. Pues nada. Nos falta entonces descargar aquí todo esto que metí para nada. Básicamente. Porque fue para nada literalmente. Y nada. Baja todo esto. Y lo iré a meter al armario. Eso sí. Por favor. Repárame la furgoneta cuando puedas. Gracias. Otros 50 que nos gastamos. Pero bueno. Nos dieron 70 por la emboscada. Así que al menos. Ha salido. Ha salido bien. A ver. Dejemos por aquí cosas. Venga. Ah. Teníamos que haber llevado todo esto contrabando. Pero bueno. Ya lo llevaremos en otro momento. Vale. Vodka por aquí. Eh. No me sale el precio del vodka. Por alguna razón. Bueno. Da igual. Igual es. Igual porque ahora mismo no es el momento de vender vodka. Tal vez. Vale. Y por aquí tenemos más cigarrillos. Déjalos aquí todos. Muy bien. Por aquí esto. Y la horca. La voy a meter aquí. Ah. Mira. Si teníamos aquí una pala. Bueno. Pues. Bien. Tenemos dos hachas. No sé por qué tenemos todo esto. Vale. Deja aquí la horca. Cuando se nos rompa la que tenemos. Usaremos esa. Bien. Por lo demás. Está todo correcto. Eh. De momento no vamos a mejorar nada más. Sala de custodia y almacén. Bueno. Podemos mirar para contratar a alguien. Aquí tenemos a nuestro cabo. Si lo mejoramos. ¿Qué sería? Sargento. Uy. Sí. Este va a ser sargento. Vamos. De momento no. Pero enseguida va a ser sargento. El agente reping. Posiblemente sea el siguiente que mejoremos. A que le subimos a cabo. Vale. El agente moscovich. El agente no keep. Este sí que es verdad que es el que menos. El que menos. Va. Es el que menos Alu tiene. No. Tienen todos igual. ¿Verdad? Salvo este que le mejoramos. Vale. Pues. No sé. Podríamos contratar a. Kowalski. Que me gusta. Kowalski. Aunque bueno. O a. Simirnov. Que es el que menos me gusta de todos. Pero es francotirador. Entonces. Bueno. Nos puede llegar a ayudar en algún momento. Cuando el gobierno decidió construir una central nuclear en Kayep. En 1975. La familia Kowalski. Como muchas otras. Fue reubicada a la fuerza. Con resultado de una asignación aleatoria. Fue enviado a Karikazka. Donde comenzó sus estudios en la escuela de policía. Vale. Creo que podemos contratar a esta persona. Son 25 más. Que nos cobrará. Pero. Supongo que nos ayudará en cierto aspecto. Digo yo. No lo sé. Son 250. A ver. Va a costarnos más dinero todo. Pero bueno. Luego. Mejorar estas cosas. El almacén ya está al máximo. Si. El almacén ya lo tenemos al máximo. La prisión aún la podemos mejorar. Y la casa también. Luego tendríamos el tema de los vehículos. Que por cierto. La patata ya está también al máximo. Podríamos comprar este coche. O este otro. Posiblemente. Me interese comprar. Este por el tema de las persecuciones. Porque es mucho más rápido. Así que es verdad que de resistencia va bastante justito. Pero bueno. Entonces pues bueno. No sé. Vamos a contratar. Sí. A un compañero más. A la gente Kowalski. Y venga. Ahí está. El agente Kowalski. Que nos va a ayudar. A defender. El puesto fronterizo. A partir de ahora. Y bueno. Sin más dilación. Aquí está el agente. Kowalski. Perfecto. Y nosotros nos vamos a dormir. A ver cuánto dinero hemos perdido hoy. Para mí me parece que hemos dormido poco. Malas noticias camarada. Nobit ha vuelto. Para contrarrestar el desarrollo de la epidemia. El partido está cerrando las fronteras a los no vacunados. Nobit. Recuerda que la salud y la vida de los ciudadanos está en tus manos. Vale. Pero esto lo veremos en el próximo episodio. De momento lo vamos a dejar por aquí. Nada. Aquí tenemos a nuestro nuevo agente. El agente Kowalski. Y bueno. Pues esperemos que todo vaya más o menos bien. Muchas gracias a todos por ver el episodio. Y hasta otra. Chao. 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 Chao.